porque esta gente no son buenas personas él es una mona o sea es una mona y veces no claro o sea cuando empezaba la mona es que decía rafa siempre es hecho antes pues igual pero ahora es poppy joder vero te digo como súper lejos de verdad vuelvo no soy no soy yo infectado algo vamos a coger la misma llaves y yo sé balas que mal rollo dan los bichitos esos se tiran como una famofobia no por favor que pareces como blanca ayer y me da miedo y la bolsa está de aquí no estaba cuando pasó ya hay robos de sangre es lo que tiene como mi hermano ahí conozca a mi hermano antes de cruzar con otros pasillos que tampoco se me la apunta falta otra de sangre más o eso no es la misma yo no voy a hablar por ojo que puede ser rafajo hay que dejar algo de munición vale atento si por favor sois unos gumbias colega ha encontrado un cartucho en la partida de antes pero rafa si tú no necesitas si eres tú que asco entra una mierda de cosas tío y mis cajas eh colega es que la pistola hace más daño que la escopeta colega es que la escopeta la ves y te dice soy tu poderoso y pega el primer tiro al monstruo y tú dices vaya puta mierda ya tengo un linterno tal cual o sea no le quita nada bueno bueno habrá que catarla a ver estos dos que pasa que miraba porque ha retrocedido rafa uy uy ha dudado es rafa porque ya tengo más cajas ya ya lo voy contigo vale vente chicos estoy con nacho vale si muero guillo guillo si muero antídoto vale munición vamos oye y eso del antídoto que coño como donde no lo sé yo lo he mirado antes te lo he intentado pinchar a ti y no soy capaz o sea no me dejaba me salía como en azul no lo entendía ayer te dejaron en el suelo claro pero no lo entiendo pero no lo entiendo no no lo entiendo no no te mata te dejan en el suelo inconsciente ayer mi hermano y popi mi hermano y popi mi hermano y popi a donde ha ido mi hermano a donde ha ido mi hermano vale están ahí voy a coger esto y cojo energía mi hermano y popi mi hermano y popi no son al menos o al menos que uno esté fingiendo ese se coge rapido se esta cogiendo rapido ojo ojo que este sabe mucho ojo que este sabe mucho ojo que se ha cubierto y ahora hay que no me he debido bueno ahora ha sido el bicho no pero el bicho no puede vale debería de estar prohibido tengo una sopecha como puede quitar solo un cuarto dos escopetazos el que es uno de los que es que yo solo he visto uno sabe como funciona el juego porque cuando lo hemos apuntado con la linterna se ha metido detrás de una columna para que no la afecte ojo que perrilla ojo que es esto ojo que pilla lootear escáner hostia hostia popi popi ven dime dime nos hemos cruzado escanea 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 ven aquí ven aquí escaneate 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 nano es arcángel lisa por que me pago ahí jajajaja jajajajaja qué pasa qué pasa qué pasa votad lisa porque me estás contando ¿porque me disparas? porque tenemos una sospecha no te has querido hacer el escane ¿Y qué pasa que todos tenemos que sucumbir a tus órdenes de hacernos un escane o qué? Hombre, no habría ningún problema ¿Pero qué hacéis? Pues esto sería buena técnica O sea, antes me quitas un antídoto ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, toma por culo, hombre ¿Dónde? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? Mierda, aquí ¿A dónde va? ¿Pero por qué se va? ¿What the fuck? Tengo miedo Tengo miedo Que no se está convirtiendo nadie, por favor Que me has dejado solo, güey, encima me has ligado No apareció bicho, ¿no? No, solo no, estábamos tú y yo Estábamos tú y yo y alguien más Sí, yo había otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que he cogido? ¿El qué? ¿Quién queda vivo? A Vero, a Vero ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! No me huyas, Vero, no me huyas, Vero Pero, ven aquí Eh, Arcángel, me ha salido que estaba desinfectado, ¿eh? ¡Oh! O sea... ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! Sí, 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 ha salido Arcángel O sea, tenía el cachivache Oye, ¿por qué me pegáis a mí? Él también me ha matado, ¿eh? Alisa ¿Qué cabrón? ¿Y tenemos otro? Hacérselo a Vero A Vero, a Vero Pero Arcángel me salió el cachivache y me salió que estaba infectado O sea... Hacérselo a Vero Porque justo pasó y lo probé con él Hacérselo a Vero Solo tengo un duro Verino ¿Qué? Pues entonces es... ¡Eh, Rafa, 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 Rafa! ¡Que no, que no soy yo, lo juro! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡La puta plancha! ¡La puta plancha! ¡Ese es! Tú se escopeta en el pecho, tío Y me mata el a mí, no me jodas ¡Eh, mierda! Creo que le diga el que no era Yo estaba con Poppy Ah, no, vale Sí, Rafa y yo estábamos antes juntos Eso es verdad ¡Poder, pues digo antes de que lo mate con la plancha, coño! Pero ha sido la ronda en la que no se ha transformado nadie Sí, hemos estado juntos esa ronda Ah, vale Puede ser cualquiera Y por cierto, voy a por cajas No, no Vale, genial Aquí somos tres Hostia, no sé quién era este Mira, yo no me fío de nadie Pudiera ser que fueran ellos, ¿eh? Sería gracioso Como he matado a Rafa, por segundo Ojo, que rápido No, es por aquí Es por aquí, es por aquí Estoy yo aquí ya Vamos, vamos Go, 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 go Chicos ¿Quién era el monstruo entonces? ¿Quién era entonces? Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran entonces? Falta alguien por... Falta alguien, sí Era Poppy, tío Qué fuerte Lo ha hecho bien, ¿eh? Qué cabrón Me esperé demasiado, tío Me esperé demasiado, tío Era el malvado de Poppy Me esperé demasiado, tío Estaba haciendo lo que me cagas Porque no me estabais pispando en ningún momento Pero tenía que haberme transformado antes, tío Tío, al Rafa Tuviste una suerte Poppy de que no te pillara Que justo No estabas cliqueando cuando viniste Lo que he tenido ha sido que de repente aparezco y me dice Hacho, píllale este yo De puta madre Pillo, pillo No te preocupes No sé O sea, es que no puedo jugar con mi hermano esto, tío Porque es que no sé por qué sabía que era él, tío Es que lo sabía Algo me ha dicho mi terror Esto, hermano Se está traicionando Oye, ¿cómo? Una cosa, chicos Tienes que salir al lobby, chicos ¿Cómo se puede activar en el Discord Para que a mí dentro del juego Me amarenca Si estoy muti